Hola buenas, hoy os traigo una comparativa entre un 50mm fijo 1.8mm y un 50mm fijo 1.4mm. Aquí tenéis el 1.4mm y aquí tenéis el 1.8mm. A primera vista es evidente la diferencia de tamaño, es bastante evidente la diferencia. ¿Vale? Y si la montamos a una cámara, pues mucho más. Si montamos... Que si montamos. ¿Vale? Uno parece un juguetito y el otro parece una cámara un poco más decente. Pero bueno, como veis las entradas de luz son mucho más grandes, de ahí que sea uno 1.8mm y otro 1.4mm. No es por el tamaño, sino por la entrada de luz, ¿vale? El tamaño evidentemente, cuanto más grande sea el agujero de entrada de luz, evidentemente mucha más luz entra y mucho mejor. Bueno, pues lo que os sigo diciendo. Para empezar, el tamaño es bastante considerable. Este es ultrasonic, significa que el enfoque es mucho más preciso, más rápido y hace mucho menos ruido. Este es normal. Este, si lo ponemos en manual, tiene el largo de enfoque en el medio y nos pone las distancias de enfoque. Vale. Y este tiene, lo ponemos en manual, el largo de enfoque delante suena más a plástico que el otro, el otro no suena tanto a plástico. Y lo que os iba diciendo. El largo de enfoque está delante. Es más juguete. Y este es mucho más robusto. Vale, que este pues nos puede valer entre una media de unos 80€ de segunda mano, ¿vale? De segunda mano en buen estado sobre 80€. Y este pues nos vamos ya a los 300€ más o menos, lo podemos encontrar más barato y más caro. Pero esas son las diferencias. Diferencias de luminosidad. ¿0,2 merece la pena por gastarse 200€ más? Depende de la fotografía a la que nos vayamos a dirigir, ¿vale? Esto es como en todo. Nos podemos comprar un Ferrari para ir a buscar el pan o nos podemos comprar un utilitario para ir a buscar el pan. Bueno, si vamos a dedicarnos a sacar fotos a nuestros amigos, a cuatro paisajes y demás, el 1,8 nos llega, ¿vale? Para empezar, nos llega. Si vamos a sacar fotos de retratos en los que queramos profundidad de campo o necesitemos entrada de luz porque queremos sacar fotos un poco más al atardecer cuando no tengamos tanta luz y demás. Si vamos a ganar dinero, el 1,8 evidentemente. Entonces lo voy a montar en una cámara. Antes de nada, siempre se me olvida. Os voy a enseñar cuánto pesa cada uno para que veáis la diferencia de pesado. El 1,8 pesa 124 y el 1,4 pesa 268. El doble, básicamente. Pero también por lo que os decía antes, no es lo mismo coger un 1,4 que es más robusto que un 1,4 que es más juguete, más plástico, más endeble. Entonces lo que vamos a hacer es montarlo en una cámara. Por ejemplo, en esta que tengo aquí. Que todo hay. Y vamos a ponerlo en 1,4. Y vamos a ver la rapidez de enfoque que tiene. Vamos a ponerlo en modo visión. Manual. Desenfocamos de todo. Nos vamos a echar hacia atrás, ya que el enfoque no nos va a funcionar si estamos demasiado cerca. Más o menos por aquí. Y vamos a ver. Vamos a desenfocar otra vez. Y vamos a ver cómo enfoca. Automático. Veis que enfoca bastante rápido, ¿vale? Si desenfocamos hacia el otro lado. Otro lado. Automático. Veis que enfoca bastante rápido. Vamos a darle hacia el otro lado. Enfoca muy rápido. Y el ruido, hombre. Es un poco brusco. Pero vale. Y ahora vamos a montar, por ejemplo, el 1,4. El 1,8 que diga. Y vamos a hacer lo mismo. Manual. Desenfocamos. Para que veáis que está desenfocado. Automático. También va muy rápido. Manual. Pero bueno. Esto en otra cámara. Voy a montar cada uno en la cámara. En la que estoy grabando. Y voy a hacer grabaciones con los dos objetivos. Para que veáis la diferencia de enfoque y demás. Bueno. Acabamos de montar el 1,4. El grande. Para que veáis la rapidez de enfoque que tiene. Vamos a manual enfoque. Enfocamos hacia el otro lado todo. Automático. Y enfoque. Y enfoque. Volvemos a hacer lo mismo. Automático. Y ya veis la rapidez de enfoque. Que es bastante grande. Y además es un objetivo. Que cuando enfoca. Se nota. Se nota un objetivo robusto al enfocar. La entrada de luz es bastante grande. Y bueno. Ahora voy a conectar el 1,8. Para que veáis la diferencia de enfoque. Vale. Acabamos de montar el 1,8. El pequeñito. Y os voy a enseñar la diferencia. El ruido es diferente. El ruido es más electrónico. Más. No sé. Como medio grimoso. Os lo enseño. Manual. Enfocamos. Automático. Vale. Otra vez. Enfocamos. Automático. El ruido. Veis a lo que me refiero. El ruido ese. Que hace. Pero bueno. A ver. La calidad de foto y de video. Tampoco está mal. Vale. Que te pierdas. Pero bueno. Voy a hacer unas pruebas. De luz. Os voy a poner. Los dos objetivos con pruebas de luz y vamos a ver la diferencia que hay entre los dos objetivos y la prueba de luz, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al ordenador y en el ordenador os voy a enseñar las diferencias que hay entre las fotografías, ¿vale? Ya estamos aquí. Vamos a ver diferencias entre los objetivos, ¿vale? En las fotos en las que aparece el objetivo grande están sacadas con el 1.8 y en las que aparece el objetivo pequeño están sacadas con el 1.4. Más o menos para que os hagáis una idea, ¿vale? Por aquí tenemos... vamos a quitar esta y esta. Vamos a ver. Por aquí tenemos a f1.8 sacada con el pequeño y aquí tenemos f1.8 sacada con el grande. La diferencia... esta foto la he hecho exactamente igual, ¿vale? A la misma distancia y al mismo todo. Si veis... vamos a ampliar, por ejemplo, esta zona. Las calidades son más o menos las mismas, ¿vale? Son prácticamente iguales. Izquierdo está sacado con el 1.8 y derecho está sacado con el 1.4. Así que, como veis, las diferencias son prácticamente iguales. Y, bueno, luego las distorsiones son prácticamente iguales, ¿vale? Si subimos un poco... aquí veríamos el Magic Mouse y aquí veríamos la raya del Magic Mouse, que es el ratón que está al fondo o las letras en dorado de aquí. Más o menos para que os hagáis una idea. Es decir, a 1.8 no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Ahora, si nos vamos al 1.4, esta está sacada a f1.4 y esta está sacada a f1.8. Si nos vamos aquí ya... Tenemos que cargue... vale. Vemos que distorsiona un poco más, ¿vale? Aunque este 1.4 ya nos distorsiona un pelín más. Deciros que estaba sobre el trípode, un temporizador de dos segundos, espejo levantado para que no digáis... ¿Se te ha movido? No, no se ha movido. No se ha movido porque ya he cuidado yo de ese tipo de detalles. Es decir, igual se distorsiona un pelín, como vemos por aquí. Y si nos vamos al Magic Mouse, evidentemente casi no lo vamos a ver en 1.4. Y las letras de Canon, pues prácticamente más de lo mismo. Se van a ver peor. Pero esto es básicamente profundidad de campo, ¿vale? No es distorsión, es profundidad de campo. Entonces, ¿diferencia entre 1.4 y 1.8? Para mí no hay 200 euros de diferencia entre esta foto y esta foto. Tendría que ser muy específica la fotografía para que se notara, ¿vale? Y ahora, pues nada, si nos vamos a ir a f22 y f22, pues más de lo mismo, ¿vale? Están las dos sacadas a f22. ISO 100, es decir, que las calidades son, el cable es prácticamente lo mismo, el ruido es el mismo porque está hecho con la misma cámara, la distorsión es la misma, básicamente las calidades son las mismas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un ejemplo porque también he sacado fotografías en, vamos a deseleccionar estos dos, entre esta y me parece que era esta, ¿no? Vamos a ver, esta está sacada a 1.4 y esta está sacada a 1.8, ¿vale? Entre, bueno, no. F22, 1.8 y 1.8, ¿vale? Las dos mismas fotos, estas dos fotos son exactamente la misma, es decir, están sacadas a 1.8 en las dos cámaras. Para que veáis la calidad que hay. Carga, vale. Sí que lo vemos más desnítido, por así decirlo. Lo vemos más difuminado, ¿vale? Las calidades son más difuminadas. Y si nos vamos a 1.8, a 1.4, esta está sacada a 1.4 y esta está sacada a 1.8. Decir que la izquierda es, al igual que antes, sacados con el 1.8, sacado con el 1.4. Nos vamos a lo mismo. Ahí tenemos, entre comillas, profundidad de campo, porque esto básicamente no tiene profundidad de campo, cuando sacamos a un paisaje. Pero, para que veáis las calidades. Estaba enfocado a esta casa, ¿vale? Sí que en esta se me ha quemado un poco. Se ha ido un poco la luz, porque ya entraba demasiada luz. Pero bueno, quería sacar la misma foto. Y ya estaba sacando en ISO 100. Pero, si veis las profundidades de campo, es decir, para los que digan, quiero profundidad de campo en paisaje. En paisaje tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque en un paisaje así, muy abierto, no vais a ver profundidad de campo. Y ahora sí nos vamos a F22 y F22. Vamos a ver las calidades en F22. Que vais a ver que es lo mismo. Es que no cambia absolutamente nada. Es que no hay nada que cambie entre las dos fotografías. No, las líneas son iguales, los contrastes son iguales, los brillos son iguales, los cielos son iguales, las nubes un poco cambiadas de lugar por el paso del tiempo, pero es que es lo mismo. La antena es prácticamente igual, ¿vale? Es decir, entre el 1.4 y el 1.8, nuevamente no me vale 200 euros más esta fotografía. Y nada, volvemos a la cámara y os sigo explicando a la cámara, ¿vale? Vamos a ver, la conclusión final. Las pruebas que os acabo de enseñar no son ni de retrato, porque cambiaría mucho la imagen, ni son en nocturno, porque también cambiaría bastante la imagen. Yo, mi conclusión después de esto es, para el día a día, para alguien que, entre comillas, se tome esto como una afición y quiera sacar unas cuantas fotos, irse de viaje, sacar unas fotos, y pues tampoco tenga demasiado dinero como para meterse en un adjetivo, me compro el 1.8. Habéis visto que las imágenes son prácticamente iguales. Si tienes un buen pulso, 0.2 más no te va a dar estabilidad. Así que, seguramente habrá gente que me dirá que no, que no tengo razón, pero las pruebas que yo os acabo de dar, para mí son bastante concluyentes, ¿vale? Es decir, si este me vale 80 euros, si este me vale 200 euros, me voy a por el de 80 euros. Antes prefiero comprarme otro objetivo, prefiero comprarme este y otro, pues, un tele, o tener variedad de objetivos. Antes de gastarme 200 euros más en un objetivo en el que no voy a anotar prácticamente nada, y lo poco que voy a anotar, pues es en algo específico para alguien que vaya a hacer unas cosas específicas, como son retrato específico o fotos sin luz muy específicas. Así que, esa es mi conclusión después de probar los dos objetivos, ¿vale? En cuanto a peso, calidad, resistencia, evidentemente es mejor este. En cuanto a peso, básicamente, sinceramente es mejor este, ya que si te vas de viaje, pues, cuanto menos peso, evidentemente, más cómodo de llevarse la cámara. Calidades este, y calidades de foto, pues, no sabría decir, es decir, es muy específico, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda. ¡Un saludo!